La señora está viniendo de Jujuy hacia La Quiaca, queriendo ingresar a Bolivia porque tiene una hija en Bolivia, en la ciudad de Potosí, a visitarla. La mujer de 66 años de edad y de nacionalidad boliviana murió por un paro cardiorespiratorio, según un informe médico, mientras esperaba que integrantes de los pueblos originarios del lugar decidieran ceder o no el paso al colectivo en que se trasladaba. Y más de un centenar de vehículos que se encuentran varados en el corte total de la ruta 9 a la altura del ingreso a Abrapampa, en Argentina. Entonces, la auxilia a un hospital de esta localidad, bueno, ha recibido la atención médica de ese hospital. Bueno, al final llega a fallecer el día de ayer, aproximadamente a las 3 y 30 de la tarde. Entonces, es lo que tengo el informe de la policía de esta localidad, Abrapampa. Según el cónsul de Bolivia en La Quiaca, la mujer será velada en Buenos Aires, donde tiene familia ampliada. La fallecida tenía como destino final el Perú. Dica a la familia, en este caso la hija, que se lo van a llevar hacia Buenos Aires a la ciudad de Cristina Sepultura. Gracias. Gracias. Gracias.